Parte de la historia dice que cuando Alejandro Magno iba de camino a conquistar Egipto Tuvo en sueño un personaje le dijo no ataques a Israel Entonces dice, ay yo siento la vida del que me llamó, eso está en la historia Y dice que vio a un sumo sacerdote con toda su cosa y tenía una insignia, santidad Jehová Y dice que Alejandro Magno se postró y le dijo a uno de sus soldados Oh mi señor, le dijo no, yo no me postro ante él, es ante el personaje por la revelación que tuve en la noche Eso es historia, pero a la humanidad no le conviene porque la humanidad quiere andar Pero no, nosotros no morimos por Israel Cuando Hitler se dio cuenta que esta nación era prosperada tuvo temor Y es lo que le pasa al enemigo cuando ve que un hijo de Dios es entendido Que un hijo de Dios ven avanzada, que un hijo de Dios está direccionado por el Espíritu Santo Produciendo de donde no se ve, porque solamente tiene la fe que la materia prima Que Dios necesita para que avancemos Entonces el enemigo quiere venir y entrar Y ahí es donde nosotros muchas veces como hijos de Dios No queremos entender que el enemigo viene y que nosotros tenemos la sabiduría De parte de Dios para cortar toda influencia del enemigo Gracias por ver el video Dios le bendiga Dios le guarde mi alma adora al Señor por este medio sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal a nuestro programa nuestro de Dios y suyo Dios bendiga a todos mis seguidores a todas las personas que no nos ven a través de una tablet, de un celular de radio todas las redes sociales Dios le bendiga, sean más que bienvenidos a su programa Ministerio Profético Amos 38 Pastora, ya no es maná del cielo no, yo le dije que eso fui yo ya el nombre está formalmente registrado y verdaderamente hay coherencia porque un león y un pan no tienen nada de colonia pero que dice Amos que si el león ruge quien no temerá y si Jehová habla quien no profetizará ese fue el nombre que el cielo me dio Dios le bendiga yo estoy muy contenta porque estoy con una persona hermano ahí hay personas que llegan a la vida suya hermano y se hacen tan parte de ti porque son tan especiales por su humildad y su nobleza que usted cree que tiene 50 años yo me siento honrada con que ella sea mi amiga y mi hermana con nosotros la pastora Xiomari Velo sea bienvenida a este canal gracias pastora muchas gracias eso es recíproco amén pastora ese amor y esa coinonía y que parecería que tenemos años conociéndonos amén eso solo lo pone Dios amén en los corazones pastora Xiomari Velo cuando nace mi pastora el 28 de enero ok del 77 se puede decir ah ok si del 77 en en Jarabacoa nací y una pregunta pastora usted egresó a la universidad cuénteme esa parte de la historia porque en el primer programa que usted hizo usted habló parte de su testimonio no queremos redundar mucho yo quiero hacer es una introducción porque es nuestro segmento especial hablando entre hebreas esto es una mujer hermano con una intelectualidad y un nivel usted se va a dar cuenta ahorita como fue como fue ese ese proyecto ese transcurrir llegué a la UAS yo soy UAS Diana egresada de la UAS ok en el 2001 el 28 de octubre del 2001 soy egresada de la facultad de economía porque yo estudié mercadeo en ese tiempo estudiar mercadeo era una carrera de moda porque realmente yo quería ser periodista ok pero había entrado a la televisión hacia unos cuantos años antes y mientras estaba en la televisión en la parte de producción estaba también en la universidad vi cuán comprometido y cuán difícil era la carrera de periodista y eso pues me determinó a irme por el área de economía a estudiar más que todo las ciencias económicas ok ver cómo el mover cómo hay un movimiento económico cómo se pueden mover factores y cómo el capital cómo también puede reaccionar la gente ante la publicidad y decidirme por esa área yo le pregunto pastora usted se vislumbra de que sentada pastora yo 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 entiendo que si usted hace eso Cristo se la lleva yo no la vislumbro no la vislumbro pastora usted sentada detrás de un escritorio dando orden usted demasiado así pastora dígame esa energía donde cómo Dios cómo se fomenta eso innato que usted lo trae ese espíritu de trabajo yo pienso que pregúntale a los hermanos cuántas cosas usted hace en un día para que usted vea lo que yo le estoy hablando no pueda usted creer cuántas cosas yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días para estar en pura fe antes de las 6 y los y me acuesto alrededor de la 1 a veces son las 2 de la mañana a veces me dan las 3 de la mañana a veces no me acuesto sigo derecho depende cual sea la semana si hay mucho trabajo o si hay muchas cosas que hacer o hay mucho que buscar realmente yo no temo el trabajo me declaro una hija de Dios que mis fuerzas no están guardadas en mí sino en Él y que me declaro más como artista pudiera decir no como artista a ver si me entienden o sea yo soy una creativa esa es la palabra siempre vivo creando porque pienso que ese es el Padre un creativo que creó los cielos y la tierra y que cada día vive creando y yo estoy ahí como los routers 24 horas prendía recibiendo del Padre ahora mismo usted me plantea un problema y antes de que usted me plantea el problema probablemente el Espíritu Santo me esté dando la solución y una pregunta pastora eh como le gustaría la pastora Xiomari que la recordaran y que le que le fascinaría a usted que el Padre le dijera o sea es parafraseando que yo estoy yo sé que le faltan muchos años pastora pero como la recordar me gustaría que me recuerden como una mujer de fe que creyó como una mujer de fe y cuando hablo de fe no es de fe cristiana sino de la fe así como los hombres como fue Abraham un hombre de fe que sin creer vio una mujer de humildad pero sobre todo y es lo que entiendo que es mi legado enseñar una generación a volver a servir sin esperar nada a cambio y una mujer trabajadora pero no solamente porque usted trabaje mucho porque yo me he dado cuenta que no es solo que usted trabaje mucho no sino que el Padre haga mucho con nosotros y que haya poco de nosotros y mucho del Padre en nuestra vida más que todo como una mujer de fe pero una mujer que da sin esperar nada a cambio y sirviendo al otro ese es el legado si usted viera al Padre ahora mismo para el Padre que usted le diría o sea que le diría a usted o sea cual sería la palabra enamorosa que usted le dijera papá como algo así que le dijera lindo así usted inspirada papá bajó y lo primero que yo me postro yo creo que no tendría palabra yo siempre pienso en ese momento y pienso que lo primero que haría es postrarme ante la grandeza porque yo sé que si el llegar en un momento porque he sentido parte de su gloria verdad y solamente podemos llorar como una expresión humana de la más poderosa que tenemos sé que caería sé que mis rodillas temblarían y me quedaría sin voz pienso que lo que haría sería postrarme y si me saldría alguna palabra decirle aquí está una hija ¿cómo nace su libro pastora? mujer favorecida yo siempre supe que tenía que escribir y lo que me conocen saben que desde pequeña he recibido premio de escritora que la musa se tuvo que morir por muchos años porque fue cambiada por trabajo para poder sobrevivir porque vengo de un lugar verdad de mucha pobreza de un hogar de pobreza y decidí que no quería ser pobre y esa musa de escribir tuvo que ponérsele una pausa pero ahora en mi tiempo ya de nuevo estoy volviendo a escribir muchos libros pero el padre sabe cuál es mi trato con él dígame algo pastora ¿qué premio fue que me le dieron en Boston? ¿qué reconocimiento? a la fundación como mujer pues de trabajo reconociendo nuestra fundación Adoradores del Reino por el trabajo que hacemos en la comunidad con los niños con las mujeres con los ancianos y aquí en esta nación pastora una comida pastora que es que yo quisiera honrarla y no llevarla a un restaurante que yo le haga una comida hay arroz con huevo y aguacate ay Dios pero pastora no me haga eso arroz con huevo un día que esté lloviendo sí eso me gusta claro eso es un día que yo me lo como los que saben saben que yo siempre como carne o como pescado un lugar del país la playa le fascina más que estar en la iglesia un libro la Biblia no la pongo porque es que no podemos comparar pero un libro independientemente de la Biblia el libro del Quijote de la Mancha fue del Miguel Cervantes de Saavedra ya a los nueve años yo lo había leído y si me preguntara una revista yo coleccionaba revistas selecciones yo tengo una revista selecciones del 1935 después ahora la moderna ya no me gustan tanto pero esa revista que me aterrizaban cuando no había internet que yo conocí el mundo todas las cosas que se habían inventado o no todas las cosas pero sí como un poco de todo de moda de arte de medicina de todo eran revistas porque la siguen tirando pero la de ahora no sé si es porque ya uno lee muchas cosas en el internet pero no me resultan tan interesantes como las revistas selecciones pastora vamos a hablar del conflicto de Gaza vamos a hablar de este asunto de Israel porque hablamos de reino hablamos de lengua de todo pero hay muchas mujeres que no se amueblan la mente y a veces queremos olvidar lo histórico y el acontecimiento como usted me alinea el conflicto de la franja de Gaza de Palestina e Israel hablando escatológicamente que podemos hablar de este tema ese es un conflicto pastora que viene desde el génesis ese es un conflicto en el que nos entró primeramente Sara y Abraham cuando Sara decidió entregarle a su esposo para que estuviera con Adgar y allí nació ¿verdad? Ismael aquel Ismael aquel hombre que Dios también tenía un propósito con él porque no podemos negar Dios tenía una promesa con Abraham y esta promesa alcanzó a Ismael y aquí nace ¿verdad? porque Dios le había dicho que de su simiente de la simiente de Abraham iba a nacer pues numeroso que toda la tierra iba a reconocer a Abraham como padre y reconocemos allí ¿verdad? el nacimiento de Ismael no era este el hijo que estaba en el corazón del padre pero fue el hijo que nació porque Sara pues tomó la decisión de entregarle allí a su esposo a una esclava y el enemigo siempre hace eso cuando sabe que hay hombre y mujer en este caso un hombre que tenía una promesa de parte de Dios el enemigo siempre va a impedir que la simiente de Dios sea la primera que salga y si vemos toda la historia vemos que prácticamente todos los primeros hijos que iban a ser la simiente del pueblo de Israel todos tuvieron una intervención vinieron alineados de conflicto de hecho vemos antes de Abraham vemos a Adán y a Eva cuando viene esta primera simiente que nace que nace primero Adán y luego vemos como la adoración como muestra de quien amaba a Dios vemos a un Abel y a un Caín y vemos como la simiente de maldad aplasta verdad la simiente que tenía un corazón alineado al corazón de Dios y hemos visto que en todo lo primero hubo un conflicto luego vemos como en la vida de Abraham viene un primero pero allí viene el conflicto allí viene la primera simiente que es una simiente que viene desviado con un corazón desviado pero con un propósito también de parte de Dios y hace población de lo que hoy todos los musulmanes y todos los 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 del Medio Oriente pues reconocen a Ismael como padre y ellos son alrededor de 300 millones en el mundo de musulmanes que viven y por decir y hablar específicamente del pueblo Israel un alrededor de 300 millones de israelitas en todo el mundo ¿cuánto cuánto israelitas hay? 300 millones aproximadamente no solo en Israel Ismaelita 300 millones en todo el mundo millones millones 300 millones ¿y Israelita cuánto? 3 millones alrededor en todo el mundo porque acuérdese que ser israelita es un linaje antes o sea no es por donde viven sino es por lo que creen eso es sacándonos a nosotros que somos éramos gentiles pero que por ese ese gen de Jesús por ese por ese cambio de mentalidad y por esa sangre que nos redime nosotros somos el Israel injertado pero como quiera somos menos israelitas que musulmanes en el mundo entonces usted cree amada que porque si este asunto de este problema por esta tierra como vimos que que las naciones querían culpar a Israel de la muerte del primer ministro de 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 Irak ¿verdad? de Irán si el presidente de Irán es un conflicto muy viejo y para que lo que nos están viendo puedan entenderlo este conflicto comienza en el mismo libro de 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 el segundo libro bueno en Génesis ahí vemos la simiente pero con la promesa de la entrega de la tierra al pueblo de Israel vemos como Israel ha llevado cautivo a Egipto y vemos como de allí de Egipto Dios permite que Moisés saque este pueblo porque había un clamor pero también una promesa de Dios a su pueblo de que iba a libertar del cautiverio en el que estuvieron alrededor de 600 años su pueblo llama a Moisés un hombre con unos 80 años tantamudo un hombre que ni siquiera era pudiéramos decir fue criado en el pueblo de Israel sino que nace y es criado verdad nace en el pueblo pero he llevado a palacio introducido a palacio sale del palacio dura unos años allá con lo madianita con madian recibiendo el consejo recibiendo la estrategia pero también recibiendo de parte de Dios alineación con su pueblo Dios lo saca le hace la promesa de una tierra prometida que esta tierra prometida todo el pueblo de Israel la estaba esperando por años ha habido una promesa de Dios de que le dará la tierra que fluye leche y miel vemos ahí en todo el éxodo como si pastora porque históricamente este tiempo fue el tiempo que Israel duró más fuera de Jerusalén así es porque entendemos que en el primer cautiverio de Nabucodonosor y Nabucodonosor nadarán fueron 70 años y se cree que en el transcurso después de Cristo también fueron llevados entonces entre la venida de Cristo y después del cautiverio hubo un proceso donde Israel duró mucho entre entrando y saliendo y las personas volvieron a poblar y entendemos que sí que ahí están los filisteos que son antes pasados de esos palestinos y todas esas cosas pero ellos se quieren adjudicar la tierra pero esa tierra es por decreto de Dios exactamente ellos lo exigen humanamente por sus ancestros pero por decreto divino y eso está establecido esa tierra la entrega de manera de promesa a su pueblo se le entrega a Dios al pueblo de Israel y le dice ustedes le voy a entregar una tierra que fluye leche y miel ahí vemos a un Josué porque no pudo completar la misión para que aceleremos vemos todo lo que pasó Moisés no pudo completar la misión Dios llama a Josué Josué es el que le toca ir adelante tomar primeramente el pueblo de Canaán vemos allí a los cananitas que tenían muralla porque era una civilización que le llevaba mucho año luz al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel había aprendido a que hacer solamente una cosa hacer esclavos hacer moldes ellos no tenían acceso a la educación ni a la intelectualidad vemos a un Josué sin embargo porque crece en una libertad con su papá los eruditos creen que era un esclavo que sabía leer y escribir y que sabemos que José según el canon no llenaba el canon de un esclavo porque eran toscos los esclavos mayormente se buscaban era por la fuerza con la tierra pero vemos a un José que era un esclavo pero José era un intelectual no es que José nunca fue ni siquiera cuidar ovejas su papá desde que le puso la túnica de colores lo definió que era un hombre de palacio le dijo tú no vas para el campo a cuidar ovejas porque tu mentalidad no es de ovejas tu mentalidad es de rey y creo que muchos de nosotros hay que ponernos esa túnica de colores y el pueblo de Dios ha estado por muchos años buscando esa promesa de Dios que muchas veces no está porque hemos sido más esclavo del pecado que más pues nuestra cadena rota en el entendimiento de un Dios que ya declaró sobre nosotros que nos iba a entregar una tierra que fluye leche y miel llama Josué Josué lleva todo ese pueblo introduce el pueblo vemos ahí en la historia en el libro de Josué vemos en el libro de 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 las crónicas vemos como toda esa tierra sobre todo en el libro de Josué se reparte la tierra como algunos decidieron quedarse de este lado como la tribu de Gat que no quisieron trabajar a todos le entregaron su tierra vemos al final a un Josué ya viejo donde le dicen he hecho todo lo que Dios me ha dicho yo no sé ustedes lo que van a hacer pero mi casa y yo le vamos a servir al Señor vemos que cada uno se quedó con su tierra que le prometió pero vuelven de nuevo esclavo porque ahí viene el hambre y vuelven de nuevo a ser llevado después que pasan mucho tiempo a donde de nuevo esclavo a Israel y cuando vemos que con José José es introducido por todo lo que conoce la historia que no es la historia ahora no me quiero detener ahí porque o sea no llegaríamos y siquiera podemos dar un brinco a la modernidad viene Jesús divide la historia en dos viene toda la promesa se levanta la iglesia moderna el pueblo de Israel tiene a Jerusalén como capital tiene ya tiene tierra verdad tiene en la otra parte y ahora en la Israel moderna tiene a Tel Aviv como su capital y vemos que eso lo hizo fue Donald Trump claro ahora el primer ministro de Israel declaró a Donald Trump como el ciro de estos tiempos declaró a Donald Trump como amigo de la nación de Israel y yo diría pastora que esos pueblos siendo direccionados por Satanás siendo direccionados por el enemigo le tienen cierto nivel de envidia a Israel porque ellos no conciben como de su propio terreno que Dios le entregó le entregaron una nación desierta le entregaron una tierra y los inhóspita y se dice que a nivel de tecnología y a nivel de todo de armamento Israel está a la par se dice no se dice no lo es el capital per cápita de Israel es un 99% en los últimos años se dice no lo es porque Dios le ha dado una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento o sea Israel es un pueblo que no lo podemos nosotros pues escanear por los estándares normales si usted se pone como economista si usted se pone como mercadólogo a estudiar lo que ha pasado con Israel se le van a romper todos los escaneos porque eso no tiene no tiene lógica o sea si pastora porque fue en el 48 de matar 6 millones de judíos que se le ay Dios mío pero primero viene Hitler toma el poder en Alemania y se dice de hecho que el más alemán de todos los alemán no era no era alemán no era alemán él asumió el ser alemán porque él quería una raza perfecta él quería tener un gobierno único él pues tener esos hombres altos ojos verdes con aquella definición porque cada quien en su tiempo tiene su propia locura aquel tenía la locura de una raza nítida que no quería mezcla pero ellos necesitaban lo que en ese tiempo representaba la mano obrera porque como llegó el pueblo de Israel de nuevo estar en el desierto por mucha guerra con Palestina porque Palestina era una nación poderosa de hecho económicamente y tenía ese desierto el desierto donde hoy está el pueblo de Dios donde está Israel realmente era un desierto de la tierra que le pertenecía a Palestina pero que tuvo por votación que lo tuvo Israel en el 1945 porque cuando vino la primera guerra mundial que mataron alrededor de 6 millones de judíos de mano de Hitler y que todo el mundo fue testigo de esa de ese atroz de esa atroz muerte que para mí fue dirigida por la mano de Satanás por la misma mano de Satanás pero como llegan los israelitas a poblar a ser parte de Alemania cuando ellos salieron a trabajar la tierra cuando se quedaron sin tierra ellos comenzaron a trabajar tierra porque ellos eran muy buenos con la tierra de hecho muchos de ellos se fueron a grandes estaciones de tierra en Australia en toda Europa aquí se dice que ellos cuando vinieron aquí en la parte del Cibao vinieron a trabajar ciertas estrategias para trabajar la tierra y para hacerla más productiva ellos trabajaban tierra trabajaban ganado pero comenzó allí un movimiento en los 40 ahora hablando de nuestra era moderna y ese en ese movimiento sugergedad vive en gurión que fue el primer presidente constitucional de esta era de esta era ahora del siglo pasado en el 1945 él es el primer presidente pero donde nace nace por lo antisemista nace porque todo el que tiene un pensamiento antisemista es anti israelista o sea odia a Israel todo el que es antisemita pues tiene odio a todo lo que tiene que ver con Israel quiere cerrar sus ojos a ver el crecimiento que Israel tuvo en una tierra que fue un desierto Israel se quedó en la tierra porque había perdido todo cuando Israel se le entregó ya había perdido sus riquezas porque ellos comenzaron como pequeños como dice el señor porque se dice pastora que inclusive Hitler tomó la economía la economía claro porque esta fue la envidia sustentaban la economía de Alemania exactamente eran ellos porque cuando Hitler se dio cuenta ahí voy cuando Hitler se dio cuenta que esta nación era prosperada tuvo temor y es lo que le pasa al enemigo cuando ve que un hijo de Dios es entendido que un hijo de Dios ven avanzada que un hijo de Dios está direccionado por el Espíritu Santo produciendo de donde no se ve porque solamente tiene la fe que la materia prima que Dios necesita para que avancemos entonces el enemigo quiere venir y entrar y ahí es donde nosotros muchas veces como hijos de Dios no queremos entender que el enemigo viene y que nosotros tenemos la sabiduría de parte de Dios para cortar toda influencia del enemigo estaba siendo prosperado Alemania pero porque estaba siendo prosperado porque ya los los israelitas estaban haciendo dueños de muchos comercios y ellos tenían decisión y ellos tomaban decisión porque sus finanzas la riqueza con que se habían levantado en Europa estaba levantando roncha ellos eran educados eran inteligentes eran íntegros eran gente que amaban a Dios tenían principios y lo que quizá el mundo no entiende que un hombre de Dios es prosperado no es solo porque la mano de Dios esté a favor nuestro claro sino porque hay principios que ellos establecieron de diezmo de honra de familia y estos de integridad de integridad y estos principios no se manejaban en Alemania no se manejaban estos principios entonces ellos fueron victoriosos en una de las de las pudiéramos decir de las sociedades más potentes no solamente de aquella época porque creo que uno o uno de los países más fuerte de la actual Europa bueno de hecho Alemania tiene la mire pastora a nivel de Europa muchas de las economías más fuerte de Europa no 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 Italia hay una decadencia pero Alemania la tiene Alemania porque tenemos que recordar y tenemos que reconocer que Alemania tiene una disciplina que creo que nosotros los latinos nunca llegaríamos ahí Alemania tiene un nivel de educación y de enseñanza y de principios con los que ellos se mueven que muchos de nosotros quizás no podríamos sobrevivir en un sistema tan cuadrado como es el sistema de Alemania pero le ha producido que tienen una tecnología punta de lanza de los vehículos más caros de la economía más estable que pueda tener toda Europa de hecho ellos no pertenecen a la Unión Europea ellos se salieron a la Unión Europea yo pensé que era Inglaterra y los países que están aliados Inglaterra y ellos no están en la en la economía de Europa porque ellos tienen una economía muy fuerte y no les interesó igual que Inglaterra migratoria pero la economía no mancomunada aunque la moneda de ellos era el franco y ahora es el euro pero yo quizás creo que migratoriamente ellos están bueno migratoriamente pero la economía es más sólida pero su economía es mucho más sólida su economía es mucho más sólida entonces vemos una Alemania que en el siglo pasado estaba dependiendo económicamente prácticamente del pueblo de Israel y pienso que Dios tenía un propósito en todo esto aún mostrarle al mundo que aunque su pueblo salga de su tierra y de su parentela Dios tiene un compromiso con el pueblo de Israel desde el Génesis porque hay algo pastora muchas veces con el asunto que se armó aquí que si el voto que si no el voto yo recuerdo que el salmista David dentro de la jurisdicción de su gobierno cuando él veía que uno de sus líderes hacía una infracción de la ley él decía que la sangre caiga sobre tu casa y sobre tu descendencia más sobre mi casa y sobre la nación de Israel no y yo entiendo que ese daño que se le hizo tanto a esos judíos diría yo que papá Dios tuvo misericordia de Alemania porque quien armó toda esa tragedia fue Adolfo Hitler así es y que tenían ellos entonces a veces queremos creer por el nivel de ignorancia Dios no tendrá por inocente al culpable así es pero tampoco el justo con el impío paga si usted comete algo en su raciocinio yo no me hago parte de ese asunto entonces yo diría que es así porque inclusive podemos entender que algo bonito tiene que tener este país porque en todo ese lío y esa diásfora de esos judíos esparcidos el único que se levantó como una antorcha la historia lo dice fue Rafael Leonidas Trujillo así es en el 45 cuando le dio el último voto porque como andaba el pueblo de Israel disperso después de un holocausto como ese después de haber que tenían esos hornos que lo incineraban en fuego y lo quemaban en fuego se lo llevaban a los campos de concentración nazis allí no le daban alimento bueno hay fotos todavía que se conservan donde se le veía pegado así como habla Jeremías donde se le veía pegado el costillero y también pastora hay datos históricos porque usted se sabe ese libro que le daba Diana Frank el diario Diana Frank yo me lo leí en medio de una tormenta yo di una llora pastora el diario Diana Frank yo me lo leí menos dos veces pastora yo me lo voy a comprar yo lo tengo pastora yo me lo voy a comprar pero lo voy a comprar uno yo me lo voy a comprar pastora me lo han regalado dos veces yo siempre lloro eso es terrible porque tengo que ver como una niña tenía una inteligencia eso era Dios pastora para darle porque se dice comer a ese pueblo en un soterrano y ella tener vislumbrar porque la grandeza la riqueza literaria porque ella escribía ella hacía una narrativa pero como una niña como una niña en medio de tanta persecución y en medio de tanta opulencia de poder puede escribir porque yo a mi me estuviera llorando yo era puesto tengo miedo de escribir lo que estoy escribiendo que parte de lo que ella escribió fue que dio a entender muchas cosas de las que pasaron de las que pasaron ellos esa es como la película el pianista cada vez que yo lo veo yo lloro a borbotones ay si pastora yo vi esa película él era un judío yo la he visto como 10 veces lindísima wow que terrible cada vez yo veo muchas películas del holocausto mis hijas ya con 8, 7, 12 años y 7 años y 12 años se saben la historia del holocausto en su colegio se la han enseñado pero yo también he tenido influencia en mis hijas porque necesito que ella conozca como Dios ama a su pueblo y hay que influenciarle a nuestra generación amar a Israel pastor claro y a orar por Israel porque porque todo esto es parte de lo que hemos querido contar en el 1945 tres años después de ello vivir un holocausto tan terrible las Naciones Unidas llaman a todas las naciones y en medio de este problema dicen y a donde vamos a llevar a vivir este pueblo que vamos a hacer porque yo creo que Dios permitió que estos 6 millones y pico o casi 6 millones cuenta la historia de judíos murieran pero no podía dejar de no cumplirse el propósito y el propósito era que se le entregara una tierra a Israel era que aquella promesa del Señor desde Génesis y que le había hecho a su pueblo cuando su pueblo estaba allí siendo cautiverio allí en aquel en aquel wow en aquel sistema que los oprimía y que de nuevo de hecho en el 45 wow yo siento una presencia del Señor justamente ese sistema venía para matar a todos los judíos porque nuevamente se había repetido la historia y venía la gente del faraón el pueblo del faraón venía en Egipto Egipto venía para matarlo ya en el 45 prácticamente yo indefenso sin armas sin alimento luchando en tierra desértica ahí vino el Señor y permitió que a uno de los de la oposición de los de los se le quedara un radio de los soldados se le quedara un radio y ahí fue que ellos escucharon que ellos en esa madrugada venían por aviones venían aéreos y venían marítimamente ya para atacarlo a los soldados que prácticamente estaban ya sin armas con unos que otros aviones y ahí se conoce la famosa operación foco esta operación que duró solo un día y que se dio de noche porque la misericordia de Dios pues se escuchó era viernes en la noche pastora pero no dice pero no dice la historia que aparecieron naves que hasta la altura de juego no se sabía que aparecieron que se vieron naves que combatieron pero eso la historia no lo revela porque eso es algo en fe yo estoy hablando de una historia que está allí en los libros ok porque si eso se dice porque eso se dice que y le preguntaron a los aliados y dijeron nadie salió a la defensa y dice que veían como como naves literal que no se saben que eran aliados que bombardearon pero sigan narrando su historia no porque fue interesante ver como Dios permite que a este soldado la operación la operación se le quede este radio y por eso es que todo el comando militar que estaba prácticamente ya esperando que llegar ese día para prácticamente rendirse porque tenían muchos combatientes heridos y recuerden que ellos venían también de ser machacados venían enlutados venían debilitados y ante todo esto que está pasando el Señor vuelve y le entrega la victoria y ellos se levantan y pelean allí contra Egipto nueva vez pelean contra Egipto y ahí es cuando la Naciones Unidas hace un llamamiento y dice a este pueblo hay que entregarle tierra y comienza a llamar naciones por naciones para que den su voto y cuando estaban empatados que necesitaban el voto del desempate donde muchos países Latinoamérica donde muchos países europeos dijeron que no la República Dominicana dijo que sí y aparentemente con un hombre que era un hombre perverso porque sabemos lo que estaba viviendo esta nación pero como Dios es Dios y tiene un propósito con esta nación él dice que él turba el consejo de los sabios es que yo estoy hablando pero yo tengo una presencia yo siento la mano de Dios sobre mi vida hablando de esta historia historia que quizás el pueblo no conoce y el pueblo no sabe como Dios ha peleado por su pueblo y lo que pasa pastora que el que se pone a ver el pleito de Palestina y de Israel quiere poner a Israel como el malo pero es que como es que tú me das si yo te respondí porque nadie mandó a esa gente a tirarle a Israel ellos no fue que lo provocaron mire que es lo que pasa pastora hay personas en el mundo no sé si usted lo ha escuchado que dice yo por tierra mato y que los mayores conflictos entre familia y herencia se han desatado por tierra esa tierra que le entregan a Israel Palestina siempre ha dicho que desde ellos por el asunto de Ismael entonces ahí viene la enemistad sí por el asunto de Ismael y ellos entienden que toda esa tierra era de ellos de hecho ahí está la franja de Gaza que actualmente pudiéramos decir que es una tierra abandonada una tierra a donde hay niños huérfano que vienen de padres que han matado en la guerra porque cada vez que Israel tiene una batalla con Palestina a donde pelean no es per se en Palestina fuera de esta ocasión no es per se en Israel fuera de esta ocasión toda la guerra se arma y cuando van a pelear ustedes saben que territorio peleaban en Gaza el territorio donde se peleaba era el territorio de Gaza por eso Israel moderno seguía con todo su vuelo normal y Palestina seguía con su vida normal pero que lo que ha pasado y que lo que se ha violentado en esta vez y porque esta vez es diferente el conflicto porque no se ha respetado que la guerra se hizo y se designa que es en el territorio de la franja de Gaza no que pasó ahora el 7 de octubre del año pasado del 2023 viene en un día de reposo esperando celebrando el no recuerdo el Shabbat el Shabbat celebrando el Shabbat estaban los jóvenes porque tenemos que recordar que el Israel moderno no todo el mundo adora a Dios que en el Israel moderno hay homosexuales hay de todo hay una vida nocturna una vida nocturna una vida perversa la gente cuando oye de Israel cree que la religiosidad es patrimonio no es el Israel de la Biblia de la Biblia no sigue siendo el pueblo de Dios ellos lo tienen como un medio de mecanismo de turismo porque a nivel religioso de esa manera no ven y sobrevive Israel porque hablan de Cristo porque tienen una historia de Cristo ahora si hay conservadores y si hay aquellos que creen en Jesús hay mesiánicos judíos mesiánicos que son poco lo que creen en Jesús pero también están los judíos ortodoxos que conservan la ley de Moisés que en su casa sus hijos no han podido desviarse o si sus hijos se desvían tienen que venir a países como los nuestros irse a los Estados Unidos porque aún siguen conservando pero eso no es lo que pasa con la modernidad ahora hay tanto lesbiano tantos homosexuales tanta gente desviada porque no estamos hablando de un Israel que está consagrado a Dios sabemos que no porque Israel ha conseguido en los cuarenta y pico de años sesenta y pico de años que lleva como nación moderna pues ser punta de lanza la mejor tecnología la tiene Israel el güey es que la gente usa a nivel mundial fue un judío que lo creo y la mayoría de las de las de las estrategias de cultivo de tierra que en el mundo entero pusieron el desierto a producir pero claro hicieron un sistema de reguio y entonces por eso Palestina que no pudo hacer parir lo que era antes su tierra que se le entregó la ONU y que nosotros le dimos el último voto para que esa tierra se le entregara y para que tuviera el primer presidente constitucional David Ben Gurion David Ben Gurion quien era era un revolucionario de la tierra era un hombre del vulgo muy entendido muy estudiado claro que se levantaron los sionistas porque ellos tenían un sueño y con que se levantó que de que acusan muchas veces a David Ben Gurion primero David Ben Gurion se alinea con el comunismo porque le gustaba la manera de como Mao Zedong en China o sea esa manera de como el repartió la tierra en el siglo XIX y el era pudiéramos decir un seguidor de Mao Zedong y también de Stalin pero después se da cuenta no pero espérense ahí voy porque ellos necesitaban tierra y acuérdense que todo es todo terrible estaban hablando de que debían devolvérsele la tierra de que la tierra no era de los ricos ni era que la tierra era del pueblo yo me imagino que por ahí el siglo de Amurabi pastora se inclinaba más hacia los ricos más hacia los ricos pero por eso los árabes están ahí bueno esa es otra historia pero por ahí va no nos desviemos entonces que pasa en esa tierra se me quiere perder la idea pero no me voy a perder cuando esas tierras no habían producido nada y esas tierras se le entregan a los judíos a los judíos a vivir ya usted sabe cuando Palestina ve que se le entregan esta tierra y los sionistas tenían un sueño y era que me había quedado ¿cuál era el sueño de los sionistas? volver ellos cuando estaban trabajando en Alemania trabajando en otro país el sueño de ellos era tener tierra y volver a levantar el Israel soñado de sus padres a ellos nunca se les olvidó el legado porque muchas veces nosotros nos preocupamos por dejar herencia más no legado pero ese pueblo se le había enseñado un legado y ellos sabían que tenían la promesa de una tierra y ellos estaban detrás de su tierra y ellos no importa que estuvieran trabajando no importa que el horno de fuego lo probó no importa que millones de ellos tuvieron que perecer y quedar sin tierra ellos seguían con su sueño y muchos de ellos se fueron a trabajarle de hecho a los árabes pero ahí fueron bendecidos fueron prosperados y dicen que todos estos jóvenes se unían en la noche para hablar de cómo planificar lo que se conocen como sionistas de cómo planificar volver a Israel hoy en día los sionistas son los ricos del mundo que pueden estar en cualquier parte del mundo pero que su corazón está puesto en Israel porque ellos tienen un sueño son hombres de ideales no son hombres que cambian su convicción por sí ni cambian su condición por política ni cambian su condición por nada de eso son hombres que conocieron a un Dios que obró en medio de su desierto o sea pastora que las personas cristianas que no conocen el conflicto entre Israel y el asunto de Palestina que guarden silencio y solamente oren yo creo que mejor orar esto es algo espiritual yo creo que mejor orar que esas tierras en un principio eran de Palestina sí pero se le dio por derecho legal pero que le dieron amada le dieron un territorio que no paría ni leche ni miel pero ellos tenían una promesa al menos de los tres años ellos tenían unos olivares dando producciones de aceite y comenzaron a vender aceite porque todo lo de Israel cuando llegó el profeta donde la viuda le dijo que tú tienes y le dijo yo tengo poco yo tengo un poco de pan y un poco de harina un poco de harina y un poco de aceite que le estaban dando una tierra seca pero que comenzó a producir aceite que produjo aquella viuda para ella comprar a sus hijos que se lo estaban empeñando y para ella poder salir de todo el lío o sea que se repitió lo de la la viuda lo primero que se sembró en la tierra que es hoy el actual Israel fueron olivares y esos olivares comenzaron a dar aceite de oliva y ellos comenzaron a vender aceite y han comenzado a ser prósperos en todas las áreas la mejor medicina los lo mejor es armamento de hecho muchos quisieran tener el secreto del domus con lo que ellos se cierran si Palestina no ha acabado a Israel usted sabe porque Palestina no ha prosperado más porque Palestina se ha dedicado a hacerle la guerra a Israel pero Israel se ha dedicado a ver a Dios y cuando digo a ver a Dios a progresar de hecho muchos quisieran ahora tener el secreto de cómo hacer domus porque son muchas las veces que ha atacado de manera aérea Palestina y sabe lo que hace Israel Israel tiene como un escudo que se cierra que automáticamente se cierra y cierra los cielos usted entiende cuando una nación que más o menos como la de República Dominicana creo que ellos tienen 42 mil kilómetros cuadrados y nosotros tenemos 44 mil kilómetros cuadrados creo que ellos son de hecho más pequeños que nosotros en República Dominicana ellos cierran ese domus porque ellos construyeron porque ellos saben que tienen el enemigo ahí cuál ha sido el problema y cuál es el problema moderno que Palestina ha estado todo el tiempo y es lo que dicen los grandes conocedores de estrategia siendo puesto como una como un testaferro del pueblo de Irán porque los verdaderos ricos los verdaderos poderosos detrás de esta guerra que de hecho se está dando ahora y que esta guerra traspasó porque el 7 de octubre cuando ellos llegan a esa plaza e interceden de manera aérea está diciendo que Palestina económicamente y estratégicamente no tenía los recursos para sustentar y eso lo sabe todo el que sabe de historia que le están sustentando claro que sí el enemigo detrás la mano negra la mano negra detrás y eso lo sabe todo el que sabe un poco de historia lo que la pastora está diciendo no es una fórmula que descubrimos el agua en polvo no, no, no todo el que sabe un poco de historia sabe que Palestina no está económicamente preparada para esta guerra esa guerra la ha estado financiando y se le acredita a Irán y ahora vemos como su presidente fue muerto hace menos de dos semanas en un accidente a Netalí Netanyahu se lo quieren adjudicar pero si vemos a Netalí Netanyahu que de hecho ellos van ahora a elecciones tiene muchos años siendo el presidente hay que escuchar un discurso hay que escuchar el primer discurso que él dio yo me callé yo grité me gustaría encontrarlo no, no, no usted lo puede googlear nosotros lloramos nuestros muertos porque nos persiguen así es y dicen esa es la Biblia sacada usted sabe y quiero dejar este dato no quiero que se me olvide este dato usted sabe que se encontró con ese gran conquistador David Ben Gurion que fue el primer presidente se dio cuenta que Dios ni quería que él siguiera la estrategia ni de lo de China ni tampoco de lo izquierdista sino que buscó allí todo el el pliego de reivindicaciones con la que ellos pedían una tierra salió del libro de Sofonía cuando ellos dicen que a la viuda tenemos que hacerle honor que al extranjero a lo huérfano la verdadera reforma no nació ni con Mao Zedong ni con Stalin ni con Stalin no, no, no él entendió orando el padre les reveló que todo lo que él tenía que sacar yo siempre leo este libro que Benjamín era de la Biblia es un Josías fue un reformador cuando se encontraron los papiros perdidos en el templo claro todo eso viene de ahí porque acuérdense que ellos estaban peleando por tierra y ellos se encuentran la palabra y eso es una gran lección para nosotros porque a veces andamos buscando afuera lo que tenemos adentro no con espadas ni con ejércitos y cuando ellos se encuentran en el mismo templo aquellos documentos aquel libro que dice o sea wow verdaderamente ellos vieron que la mano de Dios es poderoso cuando fue encontrado aquel papiro pero este muchacho fue usado por Dios para que la historia moderna de Israel cambiaran y hoy muchos sionistas en el mundo pues están peleando y hemos visto como se violentaron porque Israel se ha levantado porque Palestina vino y allí se llevó doscientas se llevaron doscientas personas como como rehén y veíamos en las imágenes como tiraban los niños y los agarraban con una puya o sea ahora tenemos que ver como un pueblo quiere culpar a Israel y victimizar un pueblo y veíamos como las mujeres embarazadas la mataban y como la violaban porque en el en el siete de octubre salió a la luz jamás uno de las de los de los talibanes más fuerte más fuerte y más perverso que está gobernando ahora mismo actualmente a Palestina y vemos como ellos han direccionado y se han dejado direccionar y han dejado que gobiernos fuertes pues penetren y muchas personas ven y dicen wow Israel como ha entrado a Gaza como ha entrado de hecho a Palestina y ha acribillado pero también cuando ellos entraron porque violentaron no recuerdo como se llama ahora ese pacto como un pacto que ellos tenían que la lucha de ellos tenía que darse solo en la franja de Gaza pero ellos atacaron y luego vinieron por aire hace como tres semanas hace aproximadamente un mes y vinieron con dron y atacaron en otro viernes día del Shabbat y volvieron y atacaron a Israel y luego vimos como el presidente de Irán pues dicen que tuvieron un accidente de tránsito por el perdón un accidente aéreo por el clima que hubo y a mí me llevó a reflexión la palabra que está en el libro de Jeremías de perdón de Isaías que dice que el que el que la que el hacha estaba a raíz del tronco y hay troncos que en este tiempo se están cortando si lo que pasa pastora es que ese conflicto no lo podemos ver de un aspecto humano porque eso se ha querido victimizar mucho solamente presentan hacen los videos porque las redes tienen mucha influencia pero ahora yo te voy a decir algo tú no puedes provocar hay cosas que no se duermen Israel no fue que provocó ellos se pusieron a levantar y era una mano negra detrás de ellos pero vamos a orar porque sabemos que si usted no domina estos temas cállese no se ponga a hablar en contra de Israel porque hay cosas que son espirituales eso es como hay un refrán que a mí no me gusta mucho decirlo pero es la realidad no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar Israel tiene armamento poderoso y eso no se lo dio el diablo Israel todavía sigue siendo mire inclusive históricamente se decía usted cree que le tenía que importar a Alejandro más no querer gobernar a Israel pero era que había un concepto se hizo amigo de ese pueblo y el que gobernaba el mundo y no gobernaba a Israel no gobernaba nada pero yo decía eso se tiene que ver una locura es que cuando él vio como ellos habían logrado todo lo que lograron dice que Alejandro Magno se quedó sorprendido de ver como aquel pueblo de hecho le recibió y él le dijo yo quiero que ustedes me den las estrategias de como ustedes lo han hecho y una parte de la historia dice que cuando Alejandro Magno iba de camino a conquistar Egipto tuvo en sueño un personaje le dijo no ataques a Israel entonces dice ay yo siento la vida del que me llamó eso está en la historia y dice que vio a un sumo sacerdote con toda su cosa y tenía una insignia santidad Jehová y dice que Alejandro Magno se postró y le dijo a uno de sus soldados oh mi señor le dijo no yo no me postro ante él ante el personaje por la revelación que tuve en la noche eso es historia pero la humanidad no le conviene porque la humanidad quiere andar pero no nosotros no morimos por Israel pastora despídase despídase usted y vamos a hacer una oración por la nación de Israel así es cuántos minutos Wander esto es para mente amueblada amado esto no es alto para caliaco ni gente que no quieran nutrirse la gloria y la oración para la izquierda orar vamos a orar vamos a orar por Israel que nos manda la Biblia amén de hecho orar por Israel y ya como así como algo mío yo pienso que todo lo que está pasando en Israel está llevando a ese pueblo a que se encuentre con Jesús a que reconozcan a Jesús como su único y suficiente salvador porque sabemos que ese pueblo verdad como dice la propia palabra y como dice el propio Señor de labio me honra pero su corazón está lejos de mí amén pero nos manda el Señor a orar no a cuestionar a Israel así que Padre te adoramos Señor en el nombre poderoso de Jesús nosotros estamos delante de su presencia Señor creyendo Padre que en esta hora Señor usted sigue al control de Israel de la franja de Gaza Padre que usted nunca ha perdido una batalla que usted nunca ha perdido el control Padre que todo lo que está pasando en Israel está provocando Padre que el anticristo se levante y por lo tanto que Cristo venga por eso Señor nosotros oramos por su pueblo Señor y oramos creyendo que Israel es una nación Padre que usted ha llamado para usted y que nosotros no le vamos a cuestionar así que solo oramos Señor pidiéndole Señor por aquellos que están en medio de la guerra aquellos que están perdiendo su casa aquello que sus economías han sido derrumbadas Espíritu Santo siga teniendo misericordia sigase moviendo a favor de aquella nación Padre donde ha habido tanta violencia donde los últimos años Señor ha habido tanto derramamiento de sangre inocente Padre siga teniendo misericordia por Israel lo pedimos Padre en el nombre que es sobre todo nombre Amén Dios le bendiga ya usted sabe nuestro espacio hablando entre veas se despidió de usted la pastora Kenia Fernanda y la pastora Siomari Veloz pastora de sus redes por favor ay claro que sí así mismo en Instagram pastora Siomari Veloz en YouTube pastora Siomari Veloz oficial y la dirección de nuestra iglesia calle Club Rotario número 46 en Sancho Sama también pastora de su coordenada de pura vida por favor ah claro cada día estamos a las 6 de la mañana pura fe por 92.6 FM y siempre estamos orando creyendo que la mano de poder de Dios está sobre esta nación y las naciones y siempre estamos ahí orando rogando clamando e intercediendo pastora y no es pecado de las coordenadas y el nombre de la empresa porque de ahí claro de ahí que nos sostenemos y se sostiene claro que sí y se da ofrenda mire amado la pastora es una mujer que ella todo lo que hace lo hace en secreto esa mujer le dieron unos benditos furgones y esa mujer no buscó ni YouTube ni Facebook esa mujer se desgaritó para la frontera hermano a darle provisiones pastores cruzaron de Haití cruzaron la frontera nacional del país la han premiado en su libro mujer favorecida también ganó premio en Italia ganó premio en Italia mire hermano así como usted la ve calladista así con esa humildad el nombre de la empresa pastora claro de lujo fiesta como se llama de lujo fiesta Xiomari Veloz de lujo fiesta SRL el teléfono 809-598-2479 ahí hacemos buffet y alquiler para todo tipo de ventas amén así que Dios le bendiga Shalom ubrajó ubrajó